Comenzamos una nueva edición del noticiero de la prefectura naval argentina. Soy Lucas Garnica y te invito a repasar los hechos y momentos más importantes que ocurrieron en los últimos dos meses. El Josey completó su travesía. En una navegación histórica por el Pacífico, el motovelero llegó a Perú y participó de los festejos por los 200 años de la marina de guerra de ese país. Luego de ser condecorado con la medalla del Bicentenario, regresó a la Argentina para realizar una campaña científica a través del talud del mar argentino. Estuvimos de festejo. Celebramos los 200 años de las prefecturas Gualeguaychú y Puerto Ruiz, los 137 años de prefectura Ushuaia y el 75 aniversario del servicio de aviación. Increíble hallazgo en la Patagonia. Encontramos huellas prehistóricas de un dinosaurio bípedo que habitó en la zona de los gigantes, costa de Río Negro. Realizamos múltiples operativos contra el narcotráfico. En los últimos dos meses secuestramos más de 20.000 kilos de marihuana y detuvimos a más de 30 personas. Protección ambiental. Realizamos campañas científicas, otorgamos certificados internacionales y dictamos jornadas para concientizar sobre la contaminación del mar por plásticos. Intenso trabajo. Nuestros hombres y mujeres siguieron trabajando en distintos barrios del país para llevar tranquilidad a los vecinos. Autoridad Marítima. Continuamos inspeccionando buques, patrullando las aguas del país y brindando seguridad a los navegantes. Estamos orgullosos del trabajo de nuestro equipo porque aún en estos tiempos tan difíciles siguen dando todo por nuestro país. Te espero en la próxima edición de nuestro noticiero. Seguinos en nuestras redes sociales.